Yo te amo, yo te añoro, mira, oye, yo te siento, yo te daño, no te miento, me hace daño Cuando dices que no te quiero, cuando dices que no te quiero Cuando dices que no te quiero, cuando dices que no te quiero Cuando dices que no te quiero, cuando dices que no te quiero Cuando dices que no te quiero, cuando dices que no te quiero Cuando dices que no te quiero, cuando dices que no te quiero Cuando dices que no te quiero, cuando dices que no te quiero Porque tú tienes que ser feliz en la gente Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!